y la violeta Otro cierre de Coilo que queda corto en este caso se la llevó finalmente en Lucho Rodríguez pero otra vez coleo, ahí lo sacó a medias Lucho ganó y se viene a Rodríguez al medio para decirle que solo está Zamudio, lo van a ver y lo vieron se vio en el paraguas, ahí va Zamudio levanta al centro, carga vecino, va a Napoli va también Meli, cabeció vecino ¡Gol! 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 ¡De Liverpool! ¡Tiago vecino! Cabeció en el segundo palo se anticipó al salto de Alain Medina y de Meli era el argentino el que buscaba la pelota en el segundo palo y allá saltó antes en los cielos de la religión del gol fervoroso que esperaba la majestuosidad del grito sagrado ¡Tiago vecino! pone el primero para Liverpool 26 y medio del primer tiempo silencio en el campeón del siglo lo hace Thiago vecino 1 a 0 Liverpool ¡Golazo de Cololo! el retroceso de Coelho para intentar saltar junto con vecino o el movimiento de Max Olivera para intentar apretar a vecino en ninguno de los dos casos pudieron obstaculizar un cabezazo que desde lo técnico es perfecto lo hace cuando se está cayendo y la dirige contra el palo derecho de Diamores la defensa del Peñal estaba plantada cuando Liverpool atacaba desde la derecha salió demasiado lejos Coelho inteligencia de Liverpool para rotar el balón y llevarlo al otro sector ahí quedó desacomodada la línea final del equipo carbonero un muy buen centro que llega de la izquierda un cabezazo perfecto de vecino para agarrarlo a contrapierna de Amores y para poner mucha interrogante en el campeón del siglo Fútbol por Carmen La tabla ajera del clausura se mueve desde los...